Como tú te has divertido, yo también lo quiero hacer Tú tienes instintos de hombre y yo instintos de mujer ¿Dónde está la diferencia? El placer es el placer Si me engañas cuando quieres, yo también lo voy a hacer Me cansé de tus traiciones, hoy voy a ponerle fin También voy a traicionarte, porque ya lo decidí Quiero ver lo que se siente, y eso de ti lo aprendí Si resulto mala alumna, pues lo vuelvo a repetir Yo si te seré sincera, ya no me voy a esconder Quiero ver lo que se siente, engañar sin ofender Pero tú has sido el maestro, de tu clase me gradué Quiero ver lo que se siente, otra acaricia en mi piel Yo no me ando con rodeos, también quiero ser igual Si tú no me respetaste, ¿por qué te he de respetar? Si los cuernos no te gustan, te tendrás que acostumbrar Tú a mi bien que me conoces Yo nunca hablo por hablar Vamos jugando tu ego Yo voy a probar otro amor Y si me pego a tu ego, pues que sufra Igual, ya gozamos los dos Yo si te seré sincera, ya no me voy a esconder Quiero ver lo que se siente, engañar sin ofender Pero tú has sido el maestro, de tu clase me gradué Quiero ver lo que se siente, otra acaricia en mi piel Yo no me ando con rodeos, también quiero ser igual Si tú no me respetaste, ¿por qué te he de respetar? Si los cuernos no te gustan, te tendrás que acostumbrar Tú a mi bien que me conoces Yo nunca hablo por hablar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!